Chicos, muy buenos días. Les saludo acordialmente la misaría para hacerles llegar una vez más la clase correspondiente al tema de esta semana. Vamos a hacer un preámbulo acerca de los moluscos. Los moluscos pues vienen a ser animales de cuerpo blando. Son un grupo de los animalitos en las cuales se caracterizan por tener un cuerpo blando. Los moluscos suelen tener una envoltura externa dura denominada concha, que es la más llamativa característica para los moluscos y es producida por el manto. Un pliegue cutáneo, cutáneo viene de piel, o sea es un pliegue que está en la piel que cubre el cuerpo como un tejado. En el caso de los caracoles, la concha se desarrolla en forma de torrenta simétrica. Vamos a ver cómo es esto y en el celoma se localizan algunos de sus órganos. Estos animales pertenecen al reino pues animal, sometasos, moluscos, gasterópodos, cefalópodos, laminibranquios. Vamos a ver quiénes están y por qué se dicen moluscos. Entonces vamos a ver por acá. Antes de poder hablar de su nutrición, vamos a ver que los moluscos pues pueden ser terrestres. ¿Cómo quiénes? Como los caracoles y las babosas. O sea, los caracoles y las babosas son prácticamente moluscos, sí, efectivamente. Y estos son herbívoros, o sea que se alimentan de hierbas. Entre los marinos encontramos diferentes tipos de nutrición. Vamos a ver cómo sigue. Bien, entonces aquí tenemos pues a las almejas, a los mejillones que son filtradores de pláncton. Estos van a filtrar pláncton, van a alimentarse de pláncton en otras palabras. Tenemos a los caracoles marinos que suelen alimentarse de algas. Otro a los calamares y algunos pocos caracoles marinos que son trepadores o depredadores, perdón, y carnívoros. También, aparte de los calamares, vienen a ser los pulpos. Los pulpos también son moluscos, niños. Entonces ya hemos visto quiénes son moluscos. Vamos a anotar por esta parte. Ya muy bien. Vamos a colocar. Están los caracoles y las babosas en lo terrestre. ¿Y de qué se alimentan? De hierbas. En el mar encontramos a las almejas, a los mejillones, a los choros, a los animales, a las conchas de abanico, a las conchas negras. Ellos filtran pláncton. Y algunos caracoles marinos también que hay suelen alimentarse de algas. Entonces también encontramos en el mar caracoles marinos. Y vamos a ver que también hay calamares. Y aparte de los calamares, tenemos que agregar a los pulpos. Ya a los pulpos. Entonces también agregamos pues a los pulpos. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver acá la reproducción. La mayoría tiene sexos separados. ¿Qué significa? Que hay hembras y machos. Y los machitos pues expulsan los espermatozoides y las hembras los óvulos. Y estos van a juntarse, o sea, van a realizar la fecundación en el lago. Ya la fecundación también puede ser interna. Ya porque secretan algunas cubiertas protectoras alrededor de los huevos que ellos dan. O sea, ellos dan huevos. Ya son animales marinos que poseen, dan huevo. Y esos huevos tienen que fecundarlos con el macho para que puedan formarse nuevos moluscos. Los moluscos de movimiento lento y caracoles, estos son hermafroditas. ¿Qué son hermafrodita? Vamos a ver esta palabra en el reino animal. Porque significa, ¿ya? O en algunos, de repente, en algunos gusanos que hemos leído o hemos escuchado y hemos estudiado antes. La palabra hermafrodita significa que son macho y hembra a la vez. O sea, que no hay macho aparte, no hay macho o hembra aparte. Son macho y hembra a la vez. ¿Está bien? Ok. Entonces vamos a continuar con esta parte. Muy bien. Esta es la parte más bonita. ¿Por qué? Porque acá nos indica, mira, pues este es un molusco. Este molusco, ¿cómo se llama? Pulpo, mi sí, pulpo. Esto de acá se llama caracol. Este es un calamar. Mira, acá hay mejillones o una almeja. Hay un molusco llamado quitón. Este es un caracol de mar. ¿Ya? Muy bien. Bien. Entonces, como les decía, acá hay calamares. Mira, ese es un calamar. Esto viene a ser un autilo. Así se llama. ¿Ok? Bien. Bien, entonces acá tenemos, pues, muchos ejemplos de moluscos. ¿Está bien, niños? Vamos a continuar. A los equinodermos. Los equinodermos, pues, vienen a ser un grupo de animales muy antiguos, en los cuales están las estrellas de mar y los heridos. Entonces, como les decía, los equinodermos son un grupo de animales muy antiguos. Constituyen un tipo que nunca se han aventurado, pues, fuera del agua. No han salido fuera del agua. Ya, la mayor parte de los equinodermos están provistos de una armadura de piezas calcáreas y púas. O sea, son puntiaguditos. Las piezas calcáreas constituyen una completa protección. Utilizan estas como pinzas, ya, para protegerse. En el caso de los pepinos de mar, dice, algunas de las púas actúan como minúsculos pies y pinzas. Los pepinos de mar, las estrellas de mar, los erizos de mar son equinodermos. Entonces, vamos a marcar por esta parte, ¿ya? ¿Quiénes son, pues, equinodermos? Aquí están las estrellas y los erizos de mar. ¿Quiénes más? Están los pepinos de mar. Muy bien. ¿Y qué tienen? ¿Por qué se dice equinodermos? Bueno, su característica principal es porque tienen púas. Estas piezas calcáreas, calcáreo viene a ser de un tipo un poquito dura. Son pinzas y como púas que están alrededor del cuerpo de estos animalitos. Por ejemplo, si tú pisas un pepino de mar, un erizo de mar, sus agujitas van a introducirse dentro de tu piel e incluso son un poco venenosos. Te va a doler toda la noche. Viven fijos al fondo marino y no se mueven mucho. Tienen poca movilidad. Ahí está. Como las estrellas de mar no se mueven mucho, no que otra vez se mueven. Y pertenecen al reino animal. Ya hay a estas, bueno, estos son filum, un grupo ya muy riguroso dentro de este reino animal. ¿De qué se alimentan estos equinodermos? Bien, las estrellas de mar son animales carnívoros y se alimentan de moluscos y crustáceos pequeños. Mientras que los erizos son herbívoros y se alimentan de pequeñas partículas. Disponen de un aparato masticador muy desarrollado formado por cinco pinzas y se denomina la linterna de Aristóteles. Ajá. Justo esta linterna de Aristóteles es una parte donde, bueno, es una estructura del cuerpo de los equinodermos. Ya vamos a ver lo siguiente. Ya dice, los equinodermos suelen ser de tipo asexual. O sea, en la reproducción tienen fecundación externa que se realiza en el agua. O puede ser una reproducción asexual que tienen la capacidad de regenerar todo el organismo a partir de un brazo. A ver, chicos, ¿cómo es esto? A mí yo no entiendo. Pueden reproducirse con un macho y una hembra. Ya pueden, sabemos que nosotros en la reproducción necesitamos, pues, en los animales un macho y una hembra para que puedan dar nuevos individuos. Pero también hay otro tipo de reproducción al cual se llama asexual. ¿Qué significa? Que a partir de un brazo, ya por ejemplo, acá vamos a tener, vamos a dibujar una estrellita, ya para darles un ejemplo. Ya, y está una estrella de mar. La estrella de mar puede ser esta hembra y puede necesitar de un machito. Y ahí ambos pueden dar, pues, más estrellitas de mar. Pero también hay otro tipo de reproducción en el cual se le puede cortar un brazo a la estrella. Y ese bracito va a regenerarse, ya. Este brazo se va a regenerar. ¿Y qué va a formar? Va a formar una nueva estrella de mar. O sea, me dice, ¿es posible que a partir de esta patita se regenere? Sí. Ese tipo de reproducción se llama fragmentación, niños. Entonces, es una reproducción poco vista. Es muy increíble este tipo de reproducción. Ya hoy en día, este tipo de reproducción, que a partir de un brazo cortado de las estrellas de mar salga otro, está todavía en investigación. Entonces, vamos a continuar. Aquí tenemos, pues, muchos equinodermos. Vamos a ver cuáles son los equinodermos. Tenemos, aquí están las estrellas de mar. Ya, aquí están sus familias. Este es un pepino de mar. Miren, una estrella, un erizo de mar. Este es un erizo de mar. Una estrella, miren. Ahí están muchos tipos de estrellas, pepinos y erizos de mar. Entonces, los equinodermos, pues, tienen esta función. Entonces, esta es la clase por hoy, porque solamente es una introducción. Nos falta agregar más detalles y lo vamos a trabajar la siguiente semana. Nos vemos, niños. Hasta la próxima. Bye, bye.